Está saliendo la transmisión por YouTube. Recuerden que si faltaron alguna clase pueden verla por YouTube. Veamos. A ver. Está saliendo la transmisión. Ahí sí. Creo que escucharon lo que ya había dicho. Hola, muy bien, Maite. Ya. Voy a compartir pantalla con ustedes. Ahí. Ya estoy. Me pillaron ahí con un matute de geometría. Es un libro. Geometría de la enseñanza media. Déjenme ver algo acá. Eh, descarga. Eh, cuadernillo. No. Ay, profe, su escritorio está todo lleno. Sí. Cuadernillo, lo que hace matemática. Ya. Bien. Bienvenidos, jóvenes, al propedeutico. Hoy día es jueves once o doce, no recuerdo bien. Propedeutico y matemática. Eh... Ah, el libro de... Me preguntas por el libro de geometría. Y ahí lo comparto por el WhatsApp del grupo. ¿Ya? Ahí lo voy a compartir. Se llama Eduardo Sidd, el autor. Sí, es un libro de geometría para la enseñanza media. Bien. Eh... Nosotros dentro de lo que es la ecuación cuadrática. Hoy día ya no vamos a hacer las demostraciones. ¿Ya? Ecuación cuadrática. Eh... Definimos la ecuación cuadrática como AX cuadrado Más BX Más C igual a cero Eh... Con el A distinto de cero Porque si no sería una ecuación lineal ¿Ya? Y dijimos que La solución Va a estar dada por la formulita X igual a Menos B Más menos La raíz de B cuadrado Menos 4 a c Dividido todo esto en 2 a ¿Ya? Donde A, B y C Son números reales Que aparecen O que se encuentran Dentro del problema Eh... ¿Por qué digo que aparecen? Porque puede que le planteen la ecuación Y por qué digo que se encuentran Porque puede que a ustedes les planteen un problema Que se modela a través de una ecuación cuadrática Entonces ustedes ahí tienen que Encontrar los valores de A, B y C Eh... Dicho esto La solución está dada por esa fórmula Sin embargo Eh... Uno puede No ocupar la fórmula Sino que simplemente El método de la factorización Así que uno o factoriza O aplica esta fórmula ¿Bien? Eh... ¿Qué otra cosa decirles? Decirles que Si alfa Y beta El I me salió medio raro Si alfa y beta Son Soluciones Entonces Alfa más beta Es lo mismo que Menos B partido en A Y alfa multiplicado por beta Es C dividido en A ¿Ya? O sea Eso significa que Sin necesidad de conocer Cuáles son las soluciones Yo puedo saber Cuánto suman O cuál es el producto de ellas ¿Bien? Sin necesidad de conocerlo No hay para qué pillar Ahora Si las encuentro Genial Pues sumo Y multiplico Pero Si no las puedo encontrar Podemos responder Cuánto vale la suma Y cuánto vale la multiplicación Ahora Hay algo dentro Dentro De Todo este tema Que se llama Discriminante Y que justamente Es lo que está dentro De la raíz cuadrada ¿Ya? Nosotros sabemos que La raíz cuadrada De un número Existe Dentro del conjunto De los números reales Siempre y cuando La cantidad subradical Es decir Lo que yo acabo ahí de Ahí de Encerrar Con puntitos verdes Ese es la El argumento O la cantidad subradical De la raíz Si esa cosa Es positiva La raíz existe Si esa cosa es cero Entonces la raíz me da cero Pero si eso es negativo Entonces significa que Esa raíz no existe Dentro del conjunto De los números reales Dentro de los complejos Va a existir Pero en los reales Que es donde nosotros Estamos trabajando No va a existir Por lo tanto Uno define Eso como Discriminante Delta Se llama Discriminante Se calcula como B cuadrado Menos 4 Por A Y por C ¿Ya? Un triangulito ahí Es el delta ¿Ya? Ahora ¿Por qué discriminante? Porque discrimina Me está indicando O me va a indicar El número de soluciones ¿Ya? Entonces ¿El discriminante Para qué sirve? Para saber El número De soluciones Reales ¿Ya? Si el discriminante Es mayor que cero Entonces Dos Soluciones Reales Distintas ¿Ya? Discriminante Igual a cero Una Solución Real Eso tiene Un equivalente A decir que Son dos Soluciones Reales Iguales Que es lo mismo Que decir Una sola solución Real O también Podrían decir Una Solución Real De multiplicidad Dos Les menciono Todas estas Estas terminologías Porque no sé En qué formato Lo van a preguntar Podrían decir Encuentra el valor De k Para que la ecuación Cuadrática Tenga Una solución Real de multiplicidad Dos Entonces Eso significa Que el discriminante Tiene que ser cero ¿Ya? Y El discriminante Si es negativo Entonces No existe Solución Real ¿Ya? Eh Algo que se me esté Escapando Hablamos de las soluciones Ah ya Eh Voy a seguir con esto de aquí Lo vamos a marcar con otro color Si alfa Y beta Son Soluciones De Coloquémosle aquí Uno ¿Ya? Entonces De uno Podemos llegar A que X menos alfa Por X menos beta Es igual a cero ¿Ya? ¿Por qué anoto esto yo? Porque Si a mí me dan Que alfa y beta son solución Yo haciendo este producto Puedo llegar a la ecuación Cuadrática Que tenemos acá AX cuadrado más BX más C Igual a cero ¿Ya? Alguien me puede decir Profe, pero si usted multiplica Sí, claro Si yo multiplico No me aparece la X cuadrado De hecho me aparece X cuadrado Menos alfa X Menos beta X Más alfa por beta Pero si yo quiero Armar la ecuación Uno Entonces yo digo Multiplico por A Y estamos listos Me va a quedar AX cuadrado Menos A por Alfa X Más beta X Más A por alfa Y por beta Igual a cero Y ahí yo voy a llegar A la ecuación original ¿Bien? Así que eso Si a mí me dicen Que alfa y beta Son solución Entonces sí o sí Se cumple esto de acá Que alfa menos Que X menos alfa Que X menos alfa Por X menos beta Me va a dar Igual a cero Ahora Hay algo que Se los comenté En la clase anterior Por ejemplo Si X igual a dos Es Solución De La ecuación Por ejemplo 3X cuadrado Menos 5X Más K Menos dos Igual a cero Significa que cuando yo Sustituyo el X por dos O sea aquí me va a quedar 3 por cuatro Menos cinco por dos Más K Menos dos Me tiene que dar cero Entonces Si X igual a dos Es solución De una ecuación Cuadrática Al momento de Reemplazar Por X Igual a dos Se satisface La igualdad O sea me tiene que dar Acá en este caso Igual a cero Y de esa forma Si a mí me preguntan ¿Cuánto vale K? Creo que uno Hicimos un ejercicio así En la clase anterior Aquí me queda Doce Menos diez Más K Menos dos Es igual a cero Me va a quedar que Coincidentemente Coloquemos un veinte acá ¿Ya? Para que no sea tan fome Veinte Porque si no me iba a dar cero Porque aquí ¿Cuánto me da? Dos Y dos menos veinte Menos dieciocho ¿Cuánto vale eso? Eso me da cero Así que paso el dieciocho Sumando Y me queda que K Vale dieciocho ¿Ven? Por lo tanto El K vale dieciocho Pero la cuadrática Va a ser Tres X cuadrados Menos cinco X Si esto vale dieciocho Me va a quedar Menos dos Igual a c ¿Ven? Y ahí Tienen varias posibilidades Pueden meterlo a la fórmula X igual a Menos B El B vale Menos cinco El C vale Menos dos Y el A vale tres Entonces podrían decir X igual a Menos B Cinco Más menos La raíz de B cuadrado Veinticinco Menos cuatro Por ahí por C Cuatro por tres Son dos Y por dos Veinticuatro Me da que armar Veinticuatro Partido todo esto En dos A Partido en seis ¿Cuánto vale X? Porque creo que En la clase anterior Alguien respondió ¿Cuál era el valor de A? Pero preguntaban ¿Cuál era la otra solución? Yo acá pillé el valor de K Pero podrían preguntarme No por el valor de K Sino que podrían estarme Preguntando ¿Cuál es la otra solución? ¿Ya? Y aquí me va a quedar Cinco más menos Si se dan cuenta K me da Siete Dividido en seis Por lo tanto Vamos a tener Una solución Que es Cinco más siete Doce Doce sextos Dos Y vamos a tener Otra solución Que me da Cinco menos siete Menos dos Menos dos sextos O sea Menos un tercio ¿Ven? Y ahí teníamos La solución De la cuadrática Ahora Después de haber Hecho esto Yo me doy cuenta Que también hay otra Forma de resolverlo Que es Factorizando Porque Yo les doy a ustedes El tres X cuadrado Menos cinco X menos dos Igual a cero Y ustedes ya saben Que X igual a dos Es solución Entonces yo digo Bueno Esta cuestión Se debería factorizar Como tres X Por X Porque así Yo ya formo El tres X cuadrado Y como yo sé Que X igual a dos Es solución Entonces aquí Va a ser X menos dos ¿Bien? Y yo me pregunto Menos dos ¿Por cuánto? Me da Menos dos Y la respuesta es Por más uno Y verificamos ¿Ah? Verificamos ¿Por qué? Porque Fíjense Que yo al multiplicar Esto es una técnica Que es más bien intuitiva Tres X por X Me da el tres X cuadrado Dos X negativo por uno Me da el Menos dos X Entonces Yo con esto Tres X Por menos dos Me da menos seis X Y uno por X Me da X Y X positivo Menos seis X Me da menos cinco X Entonces esta cuestión Está bien O sea La ecuación cuadrática Yo la pude factorizar Como tres X más uno Por X menos dos Igual a cero Acá yo me aproveché De que sabíamos Que una solución Era dos Ven Aquí yo concluyo Que el X vale dos Y acá El tres X más uno Tiene que ser cero Porque la multiplicación De dos números Me da cero Siempre y cuando Una de ellas sea cero Bueno Si el tres X más uno Vale cero Significa que tres X Vale menos uno Y eso significa Que el X vale Menos un tercio Entonces ahí tenemos Las dos soluciones ¿Ya? Con eso ya repasé Todo lo que habíamos visto E incluí La característica Que tenemos Cuando un valor Satisface una cuadrática ¿Bien? Así que Dicho eso A resolver Con lo último Que les acabo de decir Deberían responder Al tiro a las seis ¿Ya? Un minuto Para que respondan Esas dos Yo voy a buscar Aguita y vuelvo Gracias ¿Estamos listos? ¿Me escuchan, cierto? ¿Sí? Bien Fíjense Esta es una ecuación Y aquí hay una multiplicación Ah, y con lo que acabo de decir Puedo hacer una canción A lo marcianequi Pura rima No Bien Vean Cuando ustedes tienen una multiplicación Y el resultado es cero Deme un segundito Y el resultado es cero Entonces significa que uno de los factores Tiene que ser cero Porque para que un producto Me dé cero Yo les puedo preguntar Estoy pensando en dos números La multiplicación me dio cero Listo Uno de los dos números es cero Entonces Ocurre que O el x menos dos vale cero Así que El x es igual a dos Esta cuestión de acá me da cero Cuando el x vale dos Y acá En ningún caso Aparece X igual a dos Bien Pero También podría ocurrir Que dos quintos De x Más un séptimo Sea cero Ahí restamos un séptimo ¿Qué me va a quedar? Dos quintos de x Igual a menos un séptimo ¿Qué hacemos acá? Vamos a colocar Que dividimos por dos quintos O sea Me queda que el x vale Menos un séptimo Dividido En dos quintos Extemos con extremos Medios un medio Medios con medio Me va a quedar que esta cuestión Vale Cinco por menos uno Menos cinco Y dos por siete Catorce Así que el x vale Menos cinco entre Catorce ¿Bien? Ojo El método para resolver la ecuación Hice el tradicional Porque Si ustedes quieren Podemos hacer el Dos x partido en cinco Más uno partido en siete Igual a cero Yo amplifico Por treinta y cinco Que sería el mínimo Como un múltiplo Cinco en el treinta y cinco Siete Siete en el treinta y cinco Cinco Y ahí yo ya me olvido De los denominadores ¿Y qué me queda? Catorce x Más cinco Igual a cero Catorce x Es igual a menos cinco Así que el x vale Menos cinco Entre Catorce ¿Ya? Es exactamente lo que Ok La siete Dice Si en la ecuación x cuadrado Igual a seis A x menos once Una de las raíces Menos uno Entonces el valor de a ¿Cuánto vale? Lo tradicional Lo habitual Ojo Cuando ustedes les dicen Raíces de una ecuación Se refieren a una de las Soluciones Una de las soluciones Es menos uno ¿Ya? No está bien dicho En una ecuación Raíces Porque Ah no Si está bien dicho Lo que no está bien dicho Son ceros Lo normal Es que uno Diga que Acá que X cuadrado Menos seis Y a x Más once Es igual a cero Pero Pero está bien Pueden trabajarlo acá Y La clave está en eso En que x Igual a menos uno Es Solución ¿Bien? Háganla a ver ¿Cuánto les da? ¿Cuánto les da? A ver ¿Quién responde? Marquen sus alternativas Díganlas en el chat Mensaje privado O público Como ustedes quieran ¿Quién? Vamos Recuerden Si x igual a menos uno Es solución Satisface la ecuación A ver Por ahí me están dando Una respuesta Ya me dicen que es la Veamos Veamos Lo voy a hacer acá Voy a hacerla con la original Tenemos x cuadrado Igual a seis A x Menos once ¿Bien? Me dicen que x igual a menos uno Es solución Es una raíz Que en algún caso digan es un cero Pero da lo mismo Significa que Si yo sustituyo Por x igual a menos uno Se cumple Vamos a tener Menos uno al cuadrado Igual a seis Por a Por menos uno Menos once Dense cuenta El uso de los paréntesis que yo hago Menos uno al cuadrado Es uno Seis por a Por menos uno Es menos seis a Menos once El menos seis a pasa al otro lado sumando Así que me va a quedar Seis a El uno pasa al otro lado Restando Así que me queda Menos once menos uno Menos once menos uno Es menos doce El seis Que está multiplicando el a Pasa al otro lado dividiendo Y me queda menos doce Y me queda menos doce Dividido entre seis Conclusión El a vale menos dos En este caso No nos preguntan por la otra solución Sino que nos preguntan por el valor de a Así que la respuesta Eh Los que contestaron a Por ahí Que me escribieron Están en lo correcto Bien Muy bien Muy bien Seaste muy bien José Yeah Catorce La suma de las raíces de la ecuación Esa que aparece ahí ¿Cuánto es? Y número quince Si las raíces de la ecuación Menos x cuadrado Más dos a x Menos b Igual a cero Son tres y menos uno ¿Cuánto es el valor de a? Vamos A trabajar Dos minutitos A Dos minutitos Para que Para que respondan ¿Ah? ¿Ah? Ya Por aquí me dicen B y C ¿Será tan cierto? Hay que tener fe Nomás No No hay que ser Tan apurón Creo yo ¿Ah? Acuérdense Sí Te apures A x cuadrado Más b x Más c Igual a cero ¿Qué les decía yo? Alfa más beta Vale Menos b Partido en dos a Entonces Parece que hay un error ¿Ah? A ver O yo estoy mal ¿Ese es el vértice o no? Queda al fin más beta Ahí estoy mal yo Menos b partido en dos a En menos b partido en a No Y alfa por beta Es c partido en a Ahí sí Pero tiene que tener esta forma Casi siempre uno Dice que El a tiene que quedar positivo Entonces Está bien acá Un x cuadrado Menos 5x Menos 30 Igual a c ¿Ya? Por lo tanto El a vale uno El b vale menos cinco Y el c vale menos treinta ¿Cuánto vale alfa más beta? Que es la suma de las raíces Alfa más beta vale Menos b Partido en a O sea el resultado es Cinco Y el cinco es la C Claro es un error de signo Lo peor es que En el de abajo Si lo hice A ver Vamos ¿Quién más responde? Ahí Sebastián ¿Se dio cuenta del error? Matías Los dos ¿Sí? Ya Sí Pero eso es el error Eh Profe Le voy a mandar Un problema Espere Ya Eh Bien Acá Hay varias formas De resolverlo ¿Eh? Una Es Diciendo lo siguiente Miren El a Vale menos uno El b Vale dos a Eh A este a Colóquenle a mayúscula Para que no lo confundan Vale dos a Y el c Vale menos b Bien El c vale menos b Menos b Ahí Mayúscula No 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 Voy a cambiar Otras cosas El a Vale menos uno El b Vale dos a Y el c Vale Menos b Ahora Fíjense que Conocemos alfa y beta Que son las soluciones Si yo El b Lo divido en a Eso tiene que ver con la Suma de las soluciones O sea Yo sé que alfa más beta Vale menos b Dividido en a Pero realmente ¿Cuánto vale alfa más beta? Vale tres Más El menos uno Y eso es Menos b O sea Menos dos a Ahí está el menos b Dividido en a ¿Y cuánto vale a? A vale Menos uno Por lo tanto Nosotros vamos a tener que Dos Es igual a Dos a O sea ¿Cuánto vale el a? El a vale uno ¿Ven? El a vale uno Ahora Hay otra forma Por supuesto Siempre hay más de una manera Vean que La ecuación dice Menos X cuadrado Más Dos a X Menos b Igual a cero Yo siempre prefiero Trabajar con el coeficiente Que acompaña X cuadrado Positivo Por lo tanto Si multiplico por menos uno Acá obtenemos X cuadrado Menos dos a X Más b Igual a cero ¿Bien? Ahí está Ahora Si alfa y beta Son solución Entonces X menos alfa Por X menos beta Me tiene que dar cero ¿Cuánto vale alfa? Tres Entonces vamos a reemplazar acá Tres y menos uno Entonces Tres Y menos uno ¿Qué me queda? Me queda X menos tres Por X más uno Igual cero X cuadrado Más X Menos tres X Menos tres Igual cero Por lo tanto Vamos a tener X cuadrado Menos dos X Menos tres Igual a cero Y ahora ¿Qué hacemos? La comparación Con el X cuadrado Menos dos a X Más b Igual a cero Comparen Uno Uno Menos dos Tiene que ser Menos dos a Y menos tres Tiene que ser Igual a b O sea ¿Qué obtenemos? Obtenemos que b Vale menos tres Que es la segunda ecuación Y obtenemos que El a Necesariamente Tiene que ser uno Porque si es uno Me va a quedar menos dos Por uno menos dos Y ahí llegamos a Es igualdad Bien Espero se haya entendido Cualquiera de las dos formas Dieciséis Diecisiete Vamos Háganle 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 De ahí me dicen Qué respuesta Les digo Vamos Yo sigo aquí Si la segunda forma Es más natural La primera forma Es ocupando las fórmulas La suma de las soluciones Es menos b partido en a Y la multiplicación Es c partido en a La otra Yo siempre ocupo la otra Porque yo fórmulas Soy re malo Si se dieron cuenta En el ejercicio anterior En vez de colocar Menos b partido en a Coloqué Menos b partido en do a Y eso tiene que ver Con una parábola Con el vértice ¿Ya? Sí La otra es más natural Vamos con el dieciséis Gracias por el comentario Catina Vamos con el dieciséis Y con el diecisiete Háganlos Y Cuando estén Sus respuestas Eh Me escriban al chat ¿Ya? Con la clave Gracias por ver el video y hagamos estos dos y de ahí les presento un ejercicio que perdón, un ejercicio que me envió un compañero de ustedes ahí ya, por acá me dicen que es ninguna de las anteriores ¿Cómo van? ¿Cómo van? ¿Tan rápido? Tengo fe Mati, está ahí apurona Estoy nervioso No, no tienes que hacerlo apurado ni nervioso, hay que hacer lo ejercicio tranquilo nomás Vea ¿Cuál de las siguientes ecuaciones cuadráticas tiene raíces reales e iguales? ¿Qué significa raíces reales e iguales? ¿Qué significa raíces reales e iguales? Significa discriminante mayor, menor, igual a cero ¿Qué tiene que ocurrir? Primero eso tiene que tiene que ser cierto Reales e iguales Veamos lo que escribí hace un ratito acá Creo que aquí está Por aquí Aquí está Aquí está Ya Discriminante igual a cero Dos soluciones reales e iguales O sea El discriminante Tiene que ser cero ¿Ya? Entonces Borramos aquí Y escribimos Discriminante igual a cero Eso es lo que me están solicitando ¿Cuánto vale el discriminante? B cuadrado menos cuatro a c ¿Cuánto vale B cuadrado? Dieciséis Menos cuatro Por dos y por seis Esa cuestión es distinta de cero ¿Ya? Aquí De hecho Eso me da negativo Porque cuatro por dos son ocho Y ocho por seis cuarenta y ocho Dieciséis menos cuarenta y ocho Menos treinta y dos Menor que c Eso no tiene solución real Discriminante B cuadrado Menos raíz de doce al cuadrado Doce Menos Cuatro Por menos uno Y por menos tres ¿Cuánto me da eso? Doce Menos Doce Es cero Dos soluciones Reales Iguales O una sola solución La alternativa es la B Dudas De hecho Yo prefiero trabajar esa ecuación Como x cuadrado Más raíz de doce Por x Más tres Igual a cero Prefiero trabajar siempre Con el número que acompaña Al x cuadrado positivo ¿Ya? En la misma ecuación ¿Bien? Espero se hayan dado cuenta Algunos errores ¿Ah? Porque acá como tres personas Me dijeron esto Bien Vamos con la diecisiete En la ecuación Tres x cuadrado Más k por x Igual a menos dos Listo Yo Esta cuestión la trabajo así Tres x cuadrado Más k por x Más dos Igual a cero Prefiero trabajarla De la forma tradicional Para poder identificar El alfa y el c ¿Cuál de los siguientes valores De k? Hacen que la ecuación Tenga dos soluciones Reales e iguales Dos soluciones Reales e iguales Discriminante igual a cero O sea Me están pidiendo Cuando B cuadrado Menos cuatro Por a y por c Me dan cero El valor de a Es tres El valor de b Es k Y el valor de c Es dos Sustituimos B K cuadrado Menos cuatro Por tres Y por dos Me da cero K cuadrado Menos Esta cuestión Me da Veinticuatro Igual a cero Así que Ojo Cuando ustedes tienen K cuadrado Menos veinticuatro Igual a cero Tendrían Que responder esto Factorizando ¿Ya? Uno aquí diría K Más la raíz de veinticuatro Por K Menos la raíz de veinticuatro Por lo tanto Acá hay dos soluciones Raíz de veinticuatro O bien K vale menos raíz de veinticuatro Lo habitual Es que uno diga K K cuadrado Es veinticuatro Y acá uno aplica Más menos raíz Eso es solo una técnica No es que el veinticuatro La raíz de veinticuatro Sea positiva y negativa Es solo una técnica Para evitar la factorización Por lo tanto K Vale más menos Raíz de veinticuatro Puede ser cualquiera De esos dos valores Y la raíz de veinticuatro Veinticuatro Es cuatro por seis Y la raíz de cuatro Vale dos Así que me queda Dos raíz de seis Bien Quien contestó Que esta era la E ¿Ya? ¿Se entiende cierto? ¿Sí? Bien Denme un segundo Porque voy a cargar Unas preguntillas Voy a cargar Una preguntita Déjenme ver acá Esa A ver si se alcanza a cargar Ahora sí muestro Se ve cierto Este es un ejercicio No vamos a decir de dónde es Pero por ahí aparece Si alfa y beta Son las raíces Son las raíces ¿A qué se refiere con las raíces? Las soluciones De esa ecuación cuadrática ¿Cuál es el valor de Alfa entre beta Más beta Entre alfa? Una pequeña ayudita Es una suma de fracciones Vamos Traten de hacerlo Vamos 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 recuerden que pueden hablarme ahí si tienen dudas si tienen ejercicios para que yo resuelva en las clases pueden mandarlo al grupo de whatsapp no hay ningún problema un minuto y resolvemos si no hemos resuelto lluvia de ideas gracias si alfa y beta son soluciones nosotros sabemos que alfa por beta vale c partido en a y alfa más beta vale menos b partido en a ok ahora conocemos el valor de a a vale 1 b vale menos 1 y c vale menos 5 por lo tanto sabemos que alfa por beta vale menos 5 entre 1 y sabemos que alfa más beta vale menos menos 1 partido en 1 así que alfa por beta vale menos 5 y alfa más beta vale menos menos 1 partido en 1 1 esto es lo que nosotros sabemos que la multiplicación de las soluciones es menos 5 y que la suma es 1 alfa entre beta más beta más beta entre alfa tiene como mínimo como múltiplo alfa por beta está bien eso está bien eso lo había mirado huevo pensé que era otra cosa locura ya beta en el alfa beta me va a quedar me va a quedar por alfa por alfa y aquí me va a quedar por beta y por beta por lo tanto aquí vamos a tener alfa cuadrado más beta cuadrado dividido en alfa por beta esto tiene un truco pero truquísimo vean el alfa por beta ningún problema porque esa cuestión de acá vale menos 5 ya lo saben pero de donde diablo yo voy a encontrar alfa cuadrado más beta cuadrado y la respuesta está en un cuadrado binomio entonces esta cuestión de arriba yo podría decir que es alfa más beta al cuadrado pero sé que muchos me van a reclamar y me van a decir profe está equivocado acá arriba es alfa cuadrado más beta cuadrado y me falta el doble del primero por el segundo entonces yo voy a decir bueno podríamos colocar acá 2 alfa beta menos 2 alfa beta o sea estoy sumando 0 no sé si los que respondieron la C hicieron lo mismo yo hice lo mismo creo que un amigo tenía otra solución ah bueno ya pero fíjense que el alfa más beta al cuadrado es eso primer término al cuadrado doble el primero por el segundo doble por el primero por el segundo más el segundo al cuadrado entonces me va a quedar menos 2 alfa beta y abajo alfa por beta ¿cuánto vale alfa más beta? alfa más beta vale 1 así que esto me va a quedar 1 al cuadrado menos 2 por ¿cuánto vale alfa por beta? lo tenemos ahí menos 5 dividido en alfa por beta dividido en menos 5 ¿cuánto vale esto? 1 más 10 dividido en menos 5 porque tenemos menos 2 por menos 5 o sea esto vale 11 dividido en 5 y con signo negativo por eso es la alternativa C esta técnica de bueno aquí mínimo como múltiplo acá me queda alfa cuadrado más beta cuadrado esta técnica de sumar 0 es conveniente cuando yo necesito formar cosas ¿ya? necesito formar un alfa más beta que no lo había encontrado no lo había ocupado el alfa más beta al cuadrado me genera el alfa cuadrado y el beta cuadrado pero no es que me genere solo eso sino que me genera también el doble del primero por el segundo así que cuidado con eso ¿está bueno el ejercicio? este es de los difíciles de una prueba ¿ah? de los extremadamente difíciles ¿bien? porque no sale de forma natural ya vamos con los últimos ejercicios del día de hoy ya voy a dejar por ahí también el 21 a ver déjenme ver si si puedo meter aquí todo dentro de una de una misma página ese página actual acá diablo ahí está 19 20 21 vamos 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 20 20 20 21 Bien, ahí hay varios respondiendo. Ya, la 21 igual la están respondiendo. Vamos. Resolvámoslas al tiro, miren. A menos que alguien quiera dar más tiempito. Ya. Una ecuación que tenga esas raíces. Mmm, flauta. Está complicado, pero podemos hacer algunas cositas. Mira. Lo que yo les dije anteriormente es que X menos siete quintos por X menos dos tercios me da igual a cero. Bien. Si nosotros multiplicamos término a término vamos a obtener. Profesor, está mal su factorización. Porque sería así. Ah, ¿qué más? Sí, esa. Sí, muchas gracias. Porque es X menos beta. Y el beta es negativo, así que me queda más. Muchas gracias, Matías. Entonces acá tenemos X cuadrado. Más dos tercios X menos siete quintos X menos catorce partido en quince. Igual a cero. Amplificamos al tiro por el mínimo común múltiplo. No me gusta trabajar con denominadores. Denominador acá, uno. ¿Cuántas veces? Quince veces. El tres en el quince, cinco veces. Y automáticamente cancelamos los denominadores. Cinco en el quince, tres. Tres. Quince en el quince, una. Así que me va a quedar quince X cuadrado más diez X menos veintiún X menos catorce igual a cero. Bueno, a mí me dio lo mismo. No, ya sé cuál es el truquillo acá. Van a tener quince X cuadrados menos once X igual a catorce. ¿Por qué igual a catorce? Porque yo miré que el número lo dejaron al lado derecho. Y a la izquierda dejaron solamente las X y las X cuadrados. Así que claramente las quince X cuadrados no son. ¿Por qué? Porque aparece un cuarenta y dos al otro lado. Pero ese quince yo lo puedo transformar mágicamente en cuarenta y cinco si es que amplifico por tres. Al amplificar por tres me queda cuarenta y cinco X cuadrados menos treinta y tres X igual a catorce por tres son treinta más doce y eso es cuarenta y dos. Por lo tanto tendría que ser la alternativa de... ¿Bien? A ver. ¿Se entendió? Yo me entendí. Vamos con el veinte, miren. Un valor que satisface eso. Esa ecuación es X cuadrado menos X menos veinte igual a cero. La solución va a ser... X menos cinco por X más cuatro igual a cero. Recuerden que para factorizar un par de números que al multiplicar me den menos veinte y que al sumarlos me den menos uno. Y justamente es menos cinco por cuatro menos veinte menos cinco más cuatro es menos uno. Por lo tanto las soluciones van a ser X igual a cinco o X igual a menos cuatro. Cinco no está en menos cuatro, así que la alternativa es la D. Lo otro es que ustedes vayan término a término sustituyendo. Dos al cuadrado, cuatro. ¿Será lo mismo que veintidós? No. Con menos dos, cuatro. ¿Será lo mismo que dieciocho? Sustituido acá por menos dos más veinte, dieciocho. No. Cuatro al cuadrado, dieciséis. ¿Será lo mismo que cuatro más veinte? Veinticuatro. No. Cinco al cuadrado, veinticinco. ¿Será lo mismo que cinco más veinte? Sí. Por lo tanto esta es la solución. ¿Ya? Si es que no quieren hacer la factorización. Bien. Si M y N son soluciones distintas de la ecuación. Primero, ¿cuál es la ecuación? X cuadrado menos diez X más veintiuno igual a cero. Por ahí alguien me respondió que encontró las soluciones. Claro. Una K puede factorizar multiplicación positiva, suma negativa, así que aquí es menos y menos. Entonces, ¿qué va a pasar acá? Me va a quedar X menos siete por X menos tres. Menos tres por menos siete o menos siete por menos tres dan más veintiuno. Y menos siete menos tres suman menos diez. Soluciones. X igual a siete. Y X igual a tres. M y N son soluciones distintas de la ecuación. Fíjense que M cuadrado N más M N cuadrado. Yo lo puedo factorizar. Y de hecho alguien me respondió que pilló las soluciones. Bueno, puede asignarle este el valor de M y este el valor de N o al revés. Y la respuesta del por qué viene dada por esto. M por N es factor de M más N. Esto de acá es lo mismo que esto que está acá abajo. Factorizamos por M N. Entonces, si se dan cuenta, yo no necesito conocer M y N. Yo necesito conocer la multiplicación, que me da veintiuno. Y M más N, que me da diez. Porque siete más tres son diez. ¿Cuál es el resultado? Doscientos diez. Por eso la respuesta es la D. Entonces, alguien no necesariamente tiene que haber factorizado. Sino que simplemente identifica que el valor de A vale uno. El valor de B vale menos diez. Y el valor de C vale veintiuno. Y al momento de llegar acá, la multiplicación. La multiplicación. Es C partido en A. O sea, veintiuno partido en uno. Por el valor de M más N. Que es menos B menos menos diez partido en uno. O sea, esto va a ser veintiuno partido en uno. Por diez partido en uno. Es doscientos diez. De cualquiera de las dos maneras. Nos da exactamente la misma alternativa. ¿Bien? Así que eso ha sido todo por hoy. Espero haberle clarificado algunas cositas de ecuación cuadrática. Hay un sinnúmero de problemas que salen desde la ecuación cuadrática. Más adelante, si ustedes quieren, podemos volver a retomar estos temas. Resuelvan. Yo creo que les subí un ensayo. Seguramente se lo voy a volver a subir y vamos a hacer alguna clase para poder resolver ese ensayo. Próxima clase. Yo creo que ya vamos a partir con funciones. Pero, ¿vimos logaritmos? Me parece mucho que no, ¿eh? Si alguien me recuerda. Logaritmos no vimos. No, no hemos visto. Entonces vamos a continuar con logaritmos. Sí, eso me resta todavía por verles. Ya, porque recuerden, esto se llama propedeutico-matemática. Nosotros les ayudamos para que les vaya bien en la prueba que ahora se llama PAIS. Pero, en realidad, nosotros vemos temas de enseñanza media. Si estos retribuyen a matemática 1 o matemática 2, bien. Ya, pero vamos a ver todo lo que tiene el librito. O la mayoría de las cosas que tiene el librito que yo les subí. Bien. Así que, logaritmos, creo que se ven competencias en matemáticas 2. Pero lo vamos a ver la próxima semana. Ya vamos a entrar a funciones. Funciones súper cortito. Antes funciones, yo veía unas cuatro clases de funciones. Ahora es el concepto de función. Función lineal, función afín. Con lo que ya vimos de ecuación de la recta nos va a servir harto. Función cuadrática. Ahí nos vamos a detener un poco. Y después vamos a entrar de lleno a lo que es geometría. Para finalizar con datos y azar. Que es probabilidad estadística y reglas de conteo. Así que, eso. Cuídense. Que les vaya muy, pero muy bien. Recuerden utilizar el chat para enviarme problemas. Nos vemos el martes. Chau, chau, profe. En el fin de semana. Chau, chau.